¡Suscríbete! El llamado de emergencia del día de hoy será muy cerca de la ciudad de Córdoba, en el kilómetro 291, dirección Veracruz, donde reportan un tráiler cargado con aceite se ha incendiado debido al sobrecalentamiento del sistema de frenos. Al llamado de emergencia, Estoswaldo, Valencia, René y Emir serán los encargados de retirar los restos de lo que ha quedado del tráiler y su carga. Es importante puntualizar que este percance se dio debido al sobrecalentamiento del sistema de frenado, donde el operador al percatarse descendió de la unidad, pero le fue imposible extinguir el fuego ya que había iniciado. Aquí les mostramos un video de las redes sociales del momento del incendio a pocos minutos de haber iniciado. ¡Suscríbete! Al llegar al lugar lo único que ha quedado son prácticamente cenizas de este trailer. Los trabajos inician inmediatamente y será separar lo que queda de este tractocamión. Veamos este rescate. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Debido a la cantidad de aceite, el equipo de arrastre continuamente resbala. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vamos a ver si tiene dirección. ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Por qué tanto sale esto? ¡Falta! ¡Oye, vuelo! ¡Va corriendo! Una vez que se ha retirado lo que quedó del tracto camión, se intentará partir lo que queda de la caja para poder ser remolcado. Para ello se retiran los restos de la carga para ocupar el equipo de oxicorte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mientras tanto René se encargará de retirar y reacomodar las llantas que aún puedan ser ocupadas. ¡Suscríbete! 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 Pero al intentar hacer el corte con el equipo de Oxicorte, Oswaldo se percata que podría nuevamente iniciar fuego debido al aceite regado. En ese momento el tractocamión que ya se había retirado, nuevamente ha empezado a hacer combustión. En segundos se controla el fuego y será necesario cambiar de estrategia para hacer el corte de la caja, ya que quedan pocos minutos para caer la noche. La noche ha caído y se intenta recuperar. Para debilitar las orillas, para posteriormente jalar con la grúa tipo D desde la parte trasera e intentar doblar esta caja. ¡Suscríbete! 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 Adiós ¡Suscríbete! de esta manera se coloca la grúa desde lo que era la parte trasera del tráiler para extender el cable y comenzar a jalar. La grúa desde hace más tarde, se encuentra el encima del tráiler que hacía la distancia en la ventana. Ahora se le falta. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Un hombre ¡Vamos! Se ha logrado doblar esta caja, con la ayuda de la grúa de Mir se levantará para colocar las cadenas y de esta manera poder ser enganchado por la grúa de Oswaldo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha dado resultado el colocado de cadenas, al estar casi destrozado se complica este tipo de maniobras. Solo falta liberar los frenos de manera manual y verificar si este trailer puede ser remolcado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Después de algunas horas de trabajo se ha logrado levantar los restos de este trailer calcinado. Es momento de regresar a sus guardias y esperar el próximo llamado de emergencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!